Los jóvenes de Arizona están vapeando nicotina y marihuana con la falsa impresión de que es seguro. Los cigarrillos electrónicos calientan un líquido que crea una mezcla en aerosol de químicos tóxicos. Vapear está relacionado con muchos problemas de salud física y mental. Hable con su hijo sobre los daños del vapeo.